Señor todo el universo gira en torno a Ti Toda la creación habla y manifiesta Tu poder Tu Deidad, Tu eternidad Señor Uh, uh, uh Uh, uh, uh El universo gira en torno a Ti Toda Tu obra se postra ante Tu majestad Ante Tu autoridad Toda tormenta se sujeta a Ti Mis pensamientos se rinden Ante Tu autoridad Al príncipe de paz Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Tú eres el centro El universo te adora Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Tú eres el centro Tú lo llenas todo Tú il universo te adora Oh, oh, oh El universo gira en torno a ti Toda tu obra se posta Ante tu majestad Ante tu autoridad Toda tormenta Toda tormenta se sujeta a ti Mis pensamientos se rinden Ante tu autoridad Al príncipe de paz Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Tú eres el centro El universo te adora Tú lo llenas todo Tú lo ordenas todo Tú eres el centro El universo te adora Tú lo llenas todo Oh, 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 oh Porque el Señor es Rey Vestido en majestad Más poderoso es Que el estuendo del mar Firme su trono es Por la eternidad La creación cantará Porque el Señor es Rey Porque el Señor es Rey Vestido en majestad Más poderoso es Que el estuendo del mar Firme su trono es Por la eternidad La creación cantará Porque el Señor es Rey Vestido en majestad Más poderoso es Que el estuendo del mar Que el estuendo del mar Firme su trono es Por la eternidad La creación cantará La creación cantará Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Tú eres el centro El universo Te adora Te adora Te adora Te adora Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Tú eres el centro El universo te adora El universo te adora El universo te adora